La amenaza que hicieron en redes sociales presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en el sentido de asesinar o darles su merecido a todo aquel delincuente que se ha sorprendido haciendo de las suyas en la Alcaldía Gustavo A. Madero, autoridades policíacas de Catepec acordaron realizar una serie de operativos conjuntamente con fuerzas estatales y federales en este municipio para brindar seguridad a los ciudadanos y evitar actos de violencia en los que puedan estar involucrados integrantes de este grupo delictivo. Esta acción se suma al de la Policía Capitalina. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez, aseveró que la dependencia en conjunto con la Procuraduría General de Justicia Local tienen la capacidad para afrontar cualquier organización criminal que amenace la seguridad de la ciudad. A raíz de la reunión que tuvieron ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo y el presidente municipal de Catepec se acordó que más de 600 policías federales y del ejército llegarían a este municipio mexiquense para patrullar las calles y evitar que miembros de este grupo o cualquier otro delincuente hagan de las suyas. Se informó que el operativo denominado Rastrillo que implementaron conjuntamente elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, Hidalgo y de la Procuraduría Capitalina para abatir los índices delictivos en las tres entidades continuarán y no solamente eso sino que se van a fortalecer para evitar que integrantes de dicha organización criminal cumplan con sus amenazas y tomen el control en dichas zonas. Los patrullajes en la zona consideradas de alta incidencia delictiva seguirán, habrá mayor presencia policíaca, se revisarán autos de procedencia ilícita, habrá chequeos permanentes en unidades de servicio público para evitar asaltos y asesinatos, se revisarán inmuebles detectados como puntos rojos en la venta y distribución de drogas y se mantendrá un ataque frontal a las actividades de la delincuencia organizada para brindar mayor seguridad a la ciudadana. Autoridades policíacas afirmaron que por ningún motivo permitirán que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación tomen la justicia por su mano y castiguen a todo aquel delincuente que sorprendan haciendo de las suyas como lo afirmaron en su vídeo porque ello desencadenaría más violencia y porque ellos no son ninguna autoridad para hacerlo, pues para ello existen las autoridades encargadas de impartir justicia. Abre la polémica del narco en la ciudad en la difusión de un vídeo supuestamente protagonizado por cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, abrió nuevamente la polémica sobre la operación en la Ciudad de México de grupos criminales de alto calibre, lo cual fue negado una y otra vez por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Personeros de esa banda, comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aparecieron a bordo de una camioneta y en la filmación lanzan amenazas a delincuentes de la alcaldía que colinda con Ecatepec. Interrogada sobre dicho vídeo, Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, solamente contestó parcamente, se sigue con la investigación y no ha habido nada absolutamente adicional. Al respecto, Jesús Horta, informó que se reuniría con instancias del gobierno federal, a fin conocer las conclusiones que tienen ellos sobre este caso y, a su vez, la dependencia a su cargo y la Procuraduría General de Justicia Local, presentarían sus análisis, se determinará la veracidad del vídeo y otros indicios que han manejado, como lo comentó en la víspera. Agregó que la dependencia a su cargo tiene grupos especiales de inteligencia y tácticos, pero han preferido apostarle a la prevención. En la víspera, el jefe de la policía capitalina ofreció que la verificación del vídeo sería un trabajo de inteligencia, más que de investigación, y que se llevaría a cabo rápidamente. Casi simultáneamente, en conferencia de prensa, Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, recomendó a los capitalinos no entrar en pánico y aseguró que el asunto ya es investigado por la dependencia a su cargo y el gobierno federal. Investigan vídeo de presuntas amenazas del CJNG a delincuentes en la gama cargo de la alcaldía de la GAM, referida por los presuntos integrantes del CJNG, Francisco Chivil Figueroa precisó que no tiene evidencias de que en dicha jurisdicción tenga presencia esa banda del narcotráfico y recordó que en ese puesto se cuenta con muy pocas facultades en materia de seguridad. En este sentido, aseguró que las investigaciones respectivas están en manos del gobierno federal y las autoridades policíacas de la Ciudad de México y que la difusión del vídeo se da en un momento en el que la demarcación avanza bien el combate a la delincuencia, pero ofreció tomar las medidas preventivas necesarias para que la gente se sienta segura. Finalmente, recordó que en dicha jurisdicción se efectúa una mesa de seguridad todos los días para planear estrategias y hay una coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, a fin de mejorar la vigilancia en la GAM, con información de Notimex.